Para Ricardo Puente López, una de las mayores satisfacciones de su vida ha sido el poder ayudar con las labores de rescate en el trágico accidente que conmocionó a la comunidad el pasado 4 de octubre de 1972. En aquel entonces, más de 200 personas perdieron la vida al descarrilarse del tren que regresaba de Real de Catorce, justo al pasar por el Puente Moreno al Sur de Saltillo. que iba en ese tren, iba trabajando en ese tren. Y veníamos los dos pensando en llegar y buscarlo. Y luego, luego que llegamos, lo primero que encontramos fue al sobrino de él. Y ya de ahí nos agarramos a ver todo lo que había. A sacar cadáveres de entre los fierros, de entre los coches. Estuvimos sacando en bolsas de plástico, todos los que se quemaron, echaban en bolsas de plástico. Unos adentro y otros afuera agarrando. Un poquito feo se siente, pero ya comenzando a trabajar y a coger las cosas, ya no se siente nada. Ya no más las ganó el ánimo de seguir recogiendo más. Pero ya que se sienta, no, ya no. Lo único que queda de aquel entonces es el recuerdo y las seis cruces instaladas en memoria de los fallecidos. Eso sí, en completo estado de abandono.